Hola, aprovechando que están aquí estas tres bellezas juntas, se me ocurrió, ahora que los estaba viendo, las parrillas, no sé cómo se llamen en su país. Esta, por ejemplo, es del hatchback, esta fue la única parrilla que hubo desde que empezó este hatchback, este modelo, que es, empezaron en el 2006, este es 2010, 2008, perdón. Pero esta es la parrilla que ha conservado siempre este, incluso en el RS, pues aquí nada más trae cuando dice RS, pero se ha conservado siempre la parrilla. Luego, el sedan empezó en el 2007, y esta es la parrilla que trajo en el 2007, 2008 y 2009. Y me recuerda mucho al Camry, por ejemplo, o a coches Honda más grandes, ¿no? Esta es la parrilla que me convence más, la del, esta es la que más me gusta, definitivamente, la del 2010 en adelante. Que en México, este coche salió incluso hasta el 2016, aunque en otros países yo sé que no, que cambió. Aquí en México conservamos este hatchback, lo seguían vendiendo japonés hasta el 2016. Este, nada más se vendió hasta el 2011. Este hatchback, esta versión del Yaris. Y pues este, este es igual, ¿no? Este hasta el 2016. Y este, es el segundo, porque el primero fue el 2007 que llegó a México, en Sedán. Porque, 2006, nada más había de esta versión. O sea, aquí tenemos los tres. 2008, 2008, 2010. Equipado, Core y Core. ¿Cuál prefieren ustedes? Los tres consentidos aquí de la casa. Qué buenos coches, caray. Y aquí algún día, estará el 2009, 2008, o no sé, RS, dos puertas. Aquí nos hace falta nada más ese, y ya estaremos listos. Pues por hoy es todo, saludos. 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 Gracias.